Primer partido, primer y único. Me acabo uno. Me sabías que es único porque no te bandeábamos, ¿sabes? ¿No las pillabas? Uy, perdón. Vamos a sobrar de tiempo, así que no te rayes. Acaban de acabar el buffo ellos, ¿eh? Tengo el 2, no el 3, ¿eh? Vale. Me voy a molestar aquí un poco. Ok, puseo bien aquí. Voy a presionar fuerte aquí. Supongo que tendrá el dash, así que con cuidado. Ahora pongo con el 1-3. No creo que no importa, ¿no? Javier, ¿tú, por ejemplo? No, 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 no tengo el 3. Ok, ok. Yo quiero el bling. Estamos bien, ¿eh? Qué horror que es aquí. Yo estoy muerto, creo, ¿eh? A ver si puedo ushear esto para limpiar. Si limpio, subo el level, ¿eh? Vaca tiene bling. ¿No subo el level aún? Pensaba que sí. Yo seguí. No puedo matar. Estos en el delante. Estos en el delante. Estos en el delante. No nos podemos matar. Este me mata a mí, creo yo. Estoy correcto, estoy correcto. Creo que necesitas ir ahora. Vaca tiene bling, ¿eh? Cuidado. Sí, Vaca tiene bling, ¿eh? Eh, estoy bien, estoy bien. No me mataron, Vaca está en el delante. Vaca está en el delante. Vaca está en el delante. Tengo bling, ¿eh? Derecha Ok Hachis aquí, el Sobek se ha metido en la jungla, eh Están en el blanco Acá ahí tienen los dos, el Hachis Podemos matarlos, podemos matarlos Baka está aquí, Baka está aquí Baka está aquí, Baka está aquí Muy bueno Pírate el buff, el buff, por favor, chico Vale, nice Está bien, está bien, está bien Ha gastado flu, ¿qué le pegamos? Vale, Jules Si quieres, ¿no? Tengo pull, tengo pull ahora Cuidado ahora, eh, cuidado el plug Muy buen daño, muy buen daño Hemos mandado a su casa Cuidado con el Baka Quíate esto tú, eh Para tener presión Está muy low, eh El Sobek Puseo esto, me largo No voy a base, estoy demasiado low, tío Hacemos buffos Hacemos buffos de golpe Voy rápido Tardo muchísimo en subir level, tío Demasiado Pero se me sube el nice Hemos limpiado la web, tío No, algo he limpiado yo creo, ¿no? De bichos y tal, no sé Sí, yo les he estado dando a los minions para que tú intentaras subir Ya, ya, yo también, pero es igual, eh Pero he visto que creía que ibas a morir y digo, hago tradeo Pero se me ha quedado una de vida, tío Qué pena Ha sido bueno el tradeo F***ing chicken Estoy level 5 Tengo que ir a la derecha o Tengo que ir a la derecha Tengo que ir a la derecha igualmente al segundo club Puede ser Ha sido muy risky Bueno, yo tenía los riffs, no sé Ellos no tenían riffs y ten en cuenta de eso Creía que podíamos bitearles Misión aquí, el... El Sobek No sabía que tenían ellos Ellos Se va a quedar corretea bastante Eh... Check if... That's up or not ¿Puedo ir a la derecha? Sí Puedo forzar el ulti balón aquí Sí Un tiberonado, dale Se va a base Hachi Pero un... Ya le llevaba más un tiberonado Ok No debería ni de coña No lleva full balance, eh Eh, puedo ir, eh Voy, voy, voy No blink Ha hecho un bug un poco raro, eh No le llega la pasta A lo mejor me pelea eso, eh Es frío, es frío, es frío Es frío, es frío Their backs are spawning You have time where maybe you can go for it Mmm... Looking for the tank, yeah Ok, voy, voy, voy Tengo... No tiene luna, eh We're here Careful Nice 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 Good poke Uh... Baka está aquí I gotta hacer las backs Cuidado Watch out, Baka was left... Left jungle Ok, we're good We're good I need 2 seconds Those ones are up They're up They're up Sobek is here, he just 3 Just 50-50 Just 50-50 Second part of the flit, eh Baka wagon Nice Baka is still... Baka is still back now I have clear in 3 I'm going straight to backs What the fuck? Oh I have no man now I'm back in It's perfect, how much are you getting stacks? Eh... I've heard the Baka right there I've heard the Baka right there I've heard the Baka right there Okay, I think he's coming to the buff To the white I'll put everything in there I'll put everything in there There's a lot of Baka Take care of the Baka Baka still I'm going to the blue, eh I'm going to the blue I'm going to the blue It's up, it's up, for sure Do you want the buffs? I tell you, I tell you It's up, it's up It's up, it's up, it's up Yes, yes I'm gonna ult, I'll do I'll ult I'll ult Nice It's good Baka is over here Speed zone grow Missing mid If I keep controlling all the jungle I'll come share wave Because it's a bit I'll go ult Air from mid I'm going to ult I'm fine, I'm fine I'm good I have no mana I'm forcing something on Toth Nothing, nothing to help me Belona Belona could come, Belona could come boys Print one, print one He's missing now, he's missing His ult is down though, nice We were watching That's Toast Beats Sovek here Boy Myrell Can you help me with this? Well, I can go There's a void I've already taken up, Sovek I have ulti But I don't have I want to make this buff I want speeder Today, Buster Yeah yeah Thanks I am fed as fuck with you You stay close or...? No, el juego es de la fiesta No, el juego es de la fiesta, está tranqui ¿Quieres pillar a Farru? Si quieres... No, se va al otro, ok pues ya está No, pillar todo el de la fiesta, quedo aquí Sobe el camino, man Hit Ash I got blinked now for the top Fuck, I did lift Ok He's in mid to going right jungle Sobe, he has no blink I've got mine I'm in mid Yeah You don't know me, I'm pretty sure you don't know Vaca viene por mi, no puedo hacer el buffo este Puedo invadir algo por aquí Voy a hacer 2 bugs Va va No va, se va pa atrás Lo que pasa es que no tengo el buffo atrás, eh Miral, puedes tener la ultima Aquí está el Vaca Off dashed, but I have no CDs Ah, se la llevado con que? Con un básico, no? Meteor spawning again No CDs Nice Vaca, behind Behind, no jump Vamos a ver, Dani Both mid cams up I'm going for blue buff Blue up, blue up I'm just tanking I'm just tanking You can leave me Miral, tienes solo blue No, 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 no No, no, no No, no, no Vaca jump left jungle Ok, ok Voy al tuyo, Julio Sí, boom, eh Hmm Tengo un buffo Tengo un buffo Y a la Gnitz, un buffo adiós a la Yunguei, tú ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible, es imposible Es imposible Está su buffo, creo, por eso, en breve No sé si podemos robarle algo, supongo que no Me he explicado Sí, es que tengo mucha pasta, tío Tengo que vaquear en breve Tengo que vaquear A vos estoy muy vaqueo ¿Pulio esto? Y ahora te agradezco los subsides, ahora echame un momentito, tío Porque me van a matar Vamos a ir midcamps Sí, estoy muy poco Tófis a mi 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 Cá tavis a mi Tófis a mi Ven Experience NoSTA- Estén aquí Tófis a mi Tuelo Políticos Alcón Alcón Que Alcón Y Currently Tuelo Ok Vale Vale ¿ grasp Taufis a mi El buffo de la derecha Si Tengo Blink en 30 wards y te cae un kank Eh no, esta afuera, esta afuera ya el tío, se ha ido a base Tiene que haberme quedado ahí un poquito mas, pero es que he tenido mucha paz Suave vuestra aviación con el kank Si esta rotando aqui, creo que quieren venir al meteorito Mmmmm He quedado Blink en 20 segundos He olvidado que es f***ing ultimo Desportamos algo, Julio Tiene Fallance, eh Estamos ultimo, tenemos wards No se en desayue, pero estará en su buffo, eso es algo raro Eh, están en su buffo, si Tengo el lago 1 El Vakka están con la derecha Vale, ok Tengo Blink, eh ¿Vakka es mi? Si, voy a la izquierda, voy a la izquierda ¿Quieres a la izquierda? No, no, no ¿Quieres a la izquierda? Está yendo, está yendo Está yendo, está yendo Ok, ok Está bien, está en buena presión Tengo Blink, eh, está quedado ¿Está quedado? ¿Está quedado? ¿Está quedado, está quedado ¿Está quedado? Cuidado, vamos a Blink Si, voy a Blink Ok, sí Un Blink Yo estoy todo No, no, no Vamos a ganar Una gran gran super Los chicos tienen 34 stacks, estamos skilling, así que es muy difícil. ¿Están presionando aquí? Estoy volando aquí. Ah, estamos jugando a Phoenix. Vamos a ver en la izquierda. Están jugando a la izquierda. No puedo. ¿Quieres que vaya? Voy, voy, voy ahora. Puseo esto y voy, ¿vale? No tardo. Tenía que hacerme el buff ese. No, José, ¿va esto? ¿Dónde vas tú, bicho? Me lo ha aguantado demasiado. Cuidado, pate. Si puedo pillar esto aquí. A punto de spawnear el... Me voy a meter el pressure aquí, eh. Voy al beacon, pero... Sí, sí. Cuidado. Cuidado, vamos al beacon. Y yo me piro, yo me piro. ¿Queréis que rota el beacon? No, no, no. Ya está, ahí está, tío. Me voy a meter el pressure. Me va mal, eh. Me va mal, eh. Me va mal. Muy bien. Cuidado, warchi, eh. Te hago las bugs. Y me comes back up. 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 No quiero dar este buffo, tío. Voy, voy, warchi. Tengo blink. Vale. A lo mejor viene a pelear. Tendrá warch por ahí. Posiblemente tenga warch, pero... No sé, a lo mejor se le ha acabado ya, eh. Estoy aquí. Me voy a esperar un poco. Dime cuando lo veas. Aquí está, aquí está, aquí delante. Le voy, warchi. Como blinke. He biteo aquí un poco. Ah. Ah, tiene visión, tiene visión. ¿Tiene visión? Ah, haces el buffo ahí, está. Belona low en izquierda. Back up here. Can you go double wave into gold? Back up blink. Yeah, yeah, yeah. Back up blink ult. Stop here. Oh, no. Ash, sub para insta. The shadow is por gold. I just pull gold. Can you just go double wave into gold? Can you just Ganesh and ult it? Yeah. Back up blink. They might be coming. We need to fight. Let's go back behind. I got blink. You have to go blink? I got it. I am staying left. Yeah, it's all it hard, so I am already. I am at the end of it. Back up behind. Still. Estoy rotando, estoy rotando Esto es Bits, esto es Bits Esto es Bits Esto es Bits, esto es Bits Esto es Bits Estoy bien, estoy bien Esto es Bits Esto es Bits Esto es Bits Esto es Bits Necesitamos la Walshite para salvarlo a la vida Dios, tengo que pillar ya Este, yo soy Lv16 aún no la voy a pillar Baka es LvJ Oh, yo le paro Eh, no importa Salen los buffos de la derecha, ¿vienes a pillarlos? Sí Estoy muy bien de farm Así que estoy chillin' Ah, por crítico este hombre, por cierto, yo voy a por penetración, eh Ok, a la vez Gracias Voy a pillar a... Pillar a LvP Necesitamos más de Walshite, si es posible No puedo TP, ¿verdad? Debería salir la mierda de esa ya Hay que hacer esto rápido Sí, lo que tenemos que hacer es Double shove Waves deep Y luego hacer Walshite Con Ganeshult No sé si lleva tiempo Y Toph no tiene 보�es Sí, yo puedo procsar この Waves Back y por ejemplo Y al final me va a Thales Y al finales Y ahora Si te vas al finales en Jalic Voy a poner Creeps left Ok, ¡nice! Voy a ir a cuando combate en este waves ¿Vemosiendo el他o? Sí LvDv4 army LvDv4 Y luego dvm2 Y luego la dvm2 Si no llegan hay alguien de Jalic Estas bajas, creo Toph es mid Más de mía sí, yo puedo procurar esta wave, y volver a Fatalis y volver a Badaliz si venir a Badaliz, yo volver a Badaliz me voy a volver a Badaliz ok, loco voy a backer a esta wave, y volver a Badaliz sí, Warchi back, dos andamos y luego double show mid right y luego gold, si no viene, alguien se sale en el fuego a chi es bagging creo a chi es bagging 2, for Q Kofi es mid, maybe we can poke him he's here Tiene que volver ahora Hachi tiene que volver ahora Blinking 15 Bits Hachi, Bits No tengo Bits ¿Quieres ir ahora? Baka está ahí Está llegando tarde Pero creo que es bien Llega tarde El Torch está en Bits Silencio, amigo Está perfecto Ahí, nice Vale, han puesto Sentry aquí arriba ¿Dónde está Baka? Bueno, a Epis Y Shailen Está medio Vale Nice Esta a lo mejor viene por mí, eh? Con el Baka No creo Puede ir, eh? Tengo Blink ¿Cuánto quitas? Estoy sin ulti Está llegando el Baka, Warching No tiene ulti, eh? Me piro, me piro, estoy muy low Muy largo Voy a comprar Sentry y ya está Ok Tiene un tío Mátalo, mátalo, eh, mátalo Tiene un tío o no? Sí, 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 sí Perdona, missing, perdona, missing Uff Uff Nice, nice, nice Casintea No se ha visto, no se ha visto Jajaja 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 Qué bueno, qué bueno Voy a guardar a AP Eh, sale el verde y el otro ya, eh? Voy a hacerlo, más o menos, a ver donde vienes Está el beacon, a AP Eh, vale, ¿me lo llevo todo yo, entonces? Hay casi 20 ya gente, voy muy gordo It's ok, I'm fed enough Está rotando gente aquí No, no, no Todo está por ahí Y el vaca No tengo bits No tengo bits No, 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 está aquí Estoy bien ahí, cuidado, no sé dónde, el tot y aún no está aquí Estoy haciendo decent damage Eh, ya, 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 ya Estoy slamming solo Tengo que clear Vadona podría venir antes de mí, boss Él está en pin, él está en pin Ah, sí, está en derecha, eh No, 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 no He dashado todo, he podido ir por detrás, eh ¿Puedo ver a mi torpe? Vamos, ¿qué está pasando? Gan, 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 gan No dash Nice Vamos a tier 2, vamos a tier 2 Ah, podemos tier 2, y pyrro Ahora vamos Podemos ir pyrro, también Sí Espera, ¿qué es pyrro? Vamos a ir pyrro, vamos a ver Vedona es back, Vedona es back, en el que está atrás y atrás Entra en llamas minions ahora Cuidado, eh ¿Quieres ir pyrro? Realmente tenemos wave Vedona es back, Vedona es back No, 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 está bien, está bien También wave Solo pyrro, solo pyrro Ah, tengo pyrro Tengo sentry, pongo, eh. Ok, bueno, no llegan. No haces, no haces. No haces. ¿Puedes seguir con el fuego o es malo? Eh... Pueden... Eh... Tengo que backar para el starter. No, no. Puedes. 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 Eh, solo farm por un poco. Set up our walls. Creo que es perdi. Sí, creo que es perdi. Eh... ¿Cuánto? Para ti? Un cuarto. Ok. Un cuarto llevo. Vale, vale. Un par de waves, ¿no? Sí, un par de waves. La torre, la tiro. Blanco. Blue. Oh, fuck. I would just take it. Eh... Alguien vine aquí a ver. Verona missing. They might... They might sell up for fire. I mean... Haz tiempo, haz tiempo. Tengo blink, eh. Uff, está el sol también. Voy. Llegando. Vale, back up, blitz. Back up, blitz. Te peo, te peo derecha ahora, eh. Muerto. Te peo derecha, Dani. Eso lo ganáis, eh. Yo creo lo ganáis, lo ganáis. Te peo, te peo, te peo. Give me time, give me time. I kill Lebron. I kill Lebron. I kill Lebron, I kill Lebron. Where's Baka? Where's Baka? I see him, he's out. Baka blink, Baka blink. Select solo. Baka no beats as well. Eh, we do all in a beat, no? Ah, han venio 4, tío. O sea, 3 aquí de golpe. Man pica mal. Oh, han intentado el gold. They're gonna get left tower. We get this for free, I guess. Baka blink. Do you get it out of me? Eh? No, 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 no. Han intentado party. Sí, sí, han intentado, pero... Mierda, ¿sabes? Dejamos o...? No, 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 no. If we... Ah, lo hacemos tu video, creo. Take the buff. Take the buff. Angry. Eh, bueno. Está llegando el tot, está llegando el tot, Miguel. Eh, esperarme que voy a... Voy, voy, voy a por él, voy a por él. Chill, chill. Si se ha entrado, lo mato. Sí, esperarme, esperarme. Lo hacemos lento. Baquea tu Rene. Wait, can we backfire right now? When we watch his spawns? You should backfire. Eh, sure, sure, sure. I got sentry. Alright, everyone backfire and go... Go together. Okay, fuck gold. If they go gold, who cares? I'm gonna split right now. I'm gonna take all those, eh? Eh, Baka has no bling... No beats. Eh, vamos, va. Yo quito mucho, eh? Pero no puedo tankear. Who tanks? Tanks. I'm gonna kill Red. I start tankeing. I have a Belona getting bugs, eh? We're going to here. She's going to go. She's going to here, I think. Nice, she's back, she's back, she's back. I'm free. Free fire. I'm gonna go, yeah, I'm gonna go, go. Defender, gol, defender, gol. I have a blink in 15. I don't think they are, though. I think they're going to contest. And I'll get the ult. I have a blink in 15. We're going to go, let's go, let's go. Oh, well, Julio? Yes, yes. Baka might try to 1v1, you, Griong. I'm on my way. Ah, he killed him. I think they saw me, though. I think they saw me, though. The hatchman's there, eh? I'll show off with. He's definitely coming for you. I'm on my way. Belona's coming as well. Okay, he's on my ult the battle, or no? No, 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 no use, no use, si hago mucho daño con el... Ya me cae, me cae left Is dead, is dead Slowed Es f***** quick as f***** Es que puse a derecha, puse a derecha Chas, eh? Voy a que los gafas, eh? 46, 46 Perdona, perdona, perdona Perdona, Mid Casi me hice al haxi, eh, me hice al haxi gente Aiiiii Viene el humano Ya va El touch nadie dice ¿Quién te crees tú? Uh, tenemos dos fénixos aquí, por supuesto Tengo un blink Puedo blink dos aquí Slang de luna Hashi me da, eh? Hashi está sin dash por cortarle la ultima Que alguien tanque a este fénix, tanque a este fénix, tanque a este fénix, que calla Hay minions Ya mueve los dos Free Hache a la ultima Eh... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no creo que no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Bro, no puedo matar a nadie No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.